Continuamos con nuestro espacio Pasen por los libros... ...hoy en la librería de nuevo Serendipia de Ciudad Real... ...y tenemos una entrevista muy especial... ...digamos que una entrevista de altura... ...contamos con una escritora, por así decirlo, en mayúsculas... ...porque no hay palo que a esta mujer se le resista... ...todos la conocerán, Elia Barceló... ...y la tengo aquí riendo, es una mujer súper simpática... ...y creo que vamos a pasar un rato agradable, Elia. No lo creo, la verdad. Hola, hola. Elia, decir que bienvenida a Ciudad Real... ...que me decías que eras muy pequeñita cuando viniste. Sí, yo creo que tenía 14 o 15 años... ...cuando vine una vez con mis padres... ...y solo recuerdo la plaza del ayuntamiento... ...y que teníais un ayuntamiento muy moderno... ...así un edificio muy moderno, muy exótico... ...que nos gustó mucho. Bueno, Elia, viene y podría hablar... ...de todos estos libros que tenemos por aquí... ...muchas personas te conocen como... ...la dama de la ciencia ficción... ...y es que Elia empezaste a escribir ciencia ficción... ...cuando pocas mujeres lo hacían, ¿no? Sí, de hecho yo creo que en España... ...era la única o de las poquísimas... ...y la única que ha seguido todo el tiempo... ...luego han ido surgiendo otras... ...ahora hay muchas, muchas chicas jóvenes... ...que escriben ciencia ficción y lo hacen muy bien... ...estoy yo muy orgullosa... ...de que habíamos hecho cantera... ...pero en aquella época sí, yo era de las pocas... ...y es porque yo empecé a leer muy pronto ciencia ficción... ...porque a mi padre le gustaba, a él me pasaba los libros... ...y me gustaba muchísimo... ...y entonces claro, uno acaba escribiendo lo que lee... ...y empecé por ahí... ...luego ya poco a poco me fui decantando ya por otros géneros... ...fui probando cosas... ...y mientras tanto puedo escribir lo que sea. ¿Ciencia ficción quizá porque uno imagina lo que le gustaría... ...o cosas que no tiene al alcance o por qué? No, más bien uno imagina lo que no le gustaría... ...la ciencia ficción de hecho es un género en el que en general... ...nos basamos mucho en lo que no queremos que pase... ...entonces está uno pensando, por ejemplo... ...si seguimos así con las inteligencias artificiales... ...o con los robots... ...o hacia dónde vamos en las cuestiones genéticas... ...por ejemplo, cuando los hijos se puedan producir... ...voluntariamente y a gusto del consumidor y cosas... ...y qué le va a pasar a nuestra sociedad... ...ese tipo de cosas son las que la ciencia ficción trata... ...y a mí me resultan muy estimulantes. Pero que está muy cerca ya. Está muy cerca, sí, no hay que pensar precisamente en el año 3000... ...ni en los extraterrestres ni nada... ...sino en nuestro propio mundo... ...un pasito más allá. Pues como digo, enseguida nos vamos a adentrar en el eco de la piel... ...que es el último trabajo, aunque esta mujer no para... ...así que trabaja... ...no es 100 de ficción en absoluto. Es una novela... ...realista. Pero tienes un libro que, bueno... ...de hecho muchos de los libros de Lea Don La Barca... ...los están reeditando... ...que creo que eso tiene que ser como también muy satisfactorio. Hace mucha ilusión, sí. Me llama la atención el de Consecuencias Naturales... ...que es como un libro feminista, sería ahora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que lo escribí hace 25 años... ...y lo que resulta realmente triste... ...es que sigue estando de total actualidad. O sea, el tipo de temas que yo trato ahí... ...lo de la cuestión de la reproducción... ...y del machismo... ...y del lenguaje inclusivo y cosas así... ...era con cosas que hace 25 años... ...parecía que ya estábamos solucionando... ...y aquí estamos, sin solucionarlas. Pero Lea Barca no dice cosas tan coherentes... ...como que no entiendes cómo alguien puede estar en contra... ...de la desigualdad salarial... ...que un hombre o una mujer al mismo trabajo... ...tenga distinto sueldo, ¿no? Claro, por eso yo siempre he pensado... ...que el feminismo no es cuestión de mujeres... ...es cuestión de personas, de seres humanos inteligentes... ...porque cualquier persona, hombre o mujer... ...si es normal... ...tiene que ver que por el mismo trabajo... ...cobrar el mismo sueldo es lo correcto, ¿no? O que tanto si eres hombre como si eres mujer... ...que tengas las mismas posibilidades... ...de llegar a los puestos importantes... ...los puestos de mando... ...que no estén solamente reservados a los varones... ...y eso me parece súper lógico, ¿no? Pues sí, sigue de moda 25 años... 25 años después, sí, sí. De hecho lo tenemos reeditado... ...o sea que lo tenemos a mano. Sí, sí, además es una novela muy divertida... ...es una novela de verdad muy graciosa... ...en la que pasan cosas que no pueden pasar en la realidad... ...pero que cuando las lees resultan muy curiosas... ...y piensas, anda, y si de verdad sucediera... ...¿cómo reaccionaríamos, no? Bueno, está bien. Bueno, nos vamos ahora a otra faceta... ...como decíamos, a la novela realista... ...que es el eco de la piel... ...y te haces una pregunta que creo que... ...a mí me llama mucha atención... ...¿qué será de nosotros una vez que... ...que no vayamos a otro barrio, no? ...que uno se muera? Sí, sí, es una cosa que a mí hace tiempo... ...que me da vueltas por la cabeza... ...que queda de uno... ...y porque lo que queda de la persona que ya no está... ...siempre son historias que otras personas cuentan sobre ti... ...tú ya no estás para llevarles la contraria... ...ni para decir, no, no, yo he hecho cosas más importantes que eso, ¿no? Sino que todo el mundo recuerda cuando se reúne la familia, por ejemplo... ...y están hablando de, yo qué sé... ...ay, a la tía Margarita cuánto le gustaban las setas, ¿no? Jalín, la tía Margarita seguramente hizo algo más importante en su vida... ...que decir que las setas estaban buenísimas... ...pero de alguna manera lo que queda de las personas... ...nunca es lo que tú hubieras querido... ...y luego hay que considerar que la mayor parte de las personas... ...guardamos secretos... ...o sea, tenemos cosas que nunca le hemos contado a nadie... ...que no queremos que se sepan... ...y no necesariamente malas... ...tienes a veces recuerdos que son demasiado dulces... ...demasiado íntimos, demasiado intensos... ...para querer compartirlos con nadie... ...o que los compartes, yo qué sé, con tu pareja... ...o con un hijo... ...pero cuando desaparece uno de los dos... ...ya está, ya no hay nada más, se pierde... ...y entonces, pues, es una novela que está llena de secretos... ...y llena de puntos de vista sobre una gran mujer... ...que fue Ofelia Raez... ...y ahora su hijo quiere que se haga una biografía sobre su madre... ...pero naturalmente sólo se hable de lo bueno... ...de todas las cosas estupendas que hizo... ...y la chica que empieza a investigar esa biografía... ...es una chica de 29 años, historiadora... ...se da cuenta que no todo es bueno... ...que también hay cosas que... ...que no son tan maravillosas... ...y no sabe si las puede poner o no las puede poner... ...y no sabe si son verdad o si son malas lenguas... ...es, hay mucho misterio en la novela. De alguna manera cambia la vida de esta historiadora... ...que está en paro y que está pluriempleada... ...como diríamos hoy... ...está trabajando en una tienda de ropa... ...porque no encuentra nada de lo suyo... ...y le cambia la vida, sí... ...y cada vez más le va a cambiar la vida... ...conforme vaya entrando en ese mundo... ...en ese mundo del calzado, de la moda... ...y de los secretos de una gran mujer... ...y de una familia muy rica... ...que no toda su riqueza procede... ...de cuestiones limpias, ¿no? Doña Ofelia te da mucho juego en este libro... ...mucho, Doña Ofelia es un personaje estupendo... ...es decir que nos vamos hasta parte de tu tierra, ¿no? ...hasta Monasil, ¿no? Monasil, ese es el nombre del asentamiento neolítico... ...de lo que es mi pueblo, que es Helda... ...o sea que aquí vemos como siempre... ...bueno, no como siempre... ...porque si en otras facetas y oficia ficción... ...no había mucho de... ...no tenías opción de meter mucho a la autora... ...pero en este caso vemos ahí parte de Elia Barceló ahí... ...y no ya de mí concretamente... ...pero sí de mi pueblo, de mucha gente de mi zona... ...de cosas que me han contado... ...de cosas que yo he vivido yo misma cuando era jovencita... ...y vi cómo Helda iba pasando de ser un pueblo agrícola... ...a ser un pueblo cada vez más industrial... ...cada vez más rico, cada vez más sofisticado, cosmopolita... ...y siempre pensé que eso lo querría contar en una novela... ...pero no sólo eso, sino que quería que eso fuera digamos... ...el telón de fondo y sobre ese telón de fondo... ...unos cuantos personajes potentes con cosas que ocultar... ...eso es lo... ...también en este libro el lector se hace partícipe... ...en esto de pensar qué será de mí... ...o qué van a pensar de mí... ...o qué recuerdo van a quedar de mí, ¿no? Sí, yo esa es mi invención, sí... ...que todo el mundo se lo plantee... ...porque ahora, mientras estamos vivos... ...todavía tenemos la posibilidad... ...o de contar nuestra historia... ...a ciertas personas de nuestro alrededor... ...o de escribir, de escribir cartas o diarios... ...o algo que diga, bueno, cuando yo no esté... ...que un bisnieto, tataranieto mío... ...pueda leer eso y se dé cuenta de que su tatarabuela... ...aparte de ser la ancianita que sale en las últimas fotos... ...fue una mujer joven... ...que tenía sus ilusiones, que tenía sus ideales... ...que quería hacer cosas, que tenía un pensamiento... ...quizá eso les estimule a las lectoras y lectores... ...a decir, bueno, si quiero que quede algo de mí... ...dicho por mí, ahora es el momento de decirlo... ...si no, me pondrán palabras los otros. O sea, que estamos a tiempo de ver que será nuestro legado... ...por lo menos intentar construirlo, ¿no? Exactamente, si uno quiere. Que el eco de la piel también me llama la atención el título, ¿no? Porque es bonito, aquí la piel tiene como muchos sentidos. Sí, aquí la piel es muchas cosas... ...es la piel con la que se fabrican los zapatos... ...porque todos los zapatos se hacen de piel, de cuero... ...o de pieles de animales, de serpiente, de cocodrilo, de cosas así. Luego tenemos la piel como nuestro órgano más grande y más sensible... ...y tenemos también la piel esta que uno va dejando por el camino... ...en cada fase de su vida, conforme crece y se desarrolla... ...y se hace más grande y más fuerte, va descartando pieles. Entonces, la serpiente es un símbolo que recorre toda la novela... ...y Ofelia, por ejemplo, claro, ella es una persona de moda... ...ella guarda ciertos vestidos porque para ella son sus pieles... ...sus avatares, los momentos de su vida que son particularmente importantes... ...pero que ya los ha dejado atrás. Entonces los guarda y de vez en cuando se pasea entre sus abrigos... ...vestidos, bolsos y se acuerda, este bolso lo llevé cuando tal... ...ese vestido lo estrené cuando cual. Ahí yo estaba muy triste porque sucedió tal... ...pero luego, cuando me puse este, ya era otra fase. Y esa es una cosa que casi nadie podemos hacerlo... ...porque nadie tenemos una casa tan grande como la de Ofelia... ...pero todo el mundo guardamos ese tipo de cosas... ...por eso nos sobran tantos trastos en las casas. Sí, no, de la maricón donde estaba, se nos hace una limpia. Luego decir también que tenemos a este personaje joven... ...a doña Ofelia y tenemos una novela en la que tratas muchísimos temas... ...porque desde casa decir que incluso desde la España de la guerra civil... ...bueno, la protagonista desde los 20 años hasta los 70 y algo... ...92, que es cuando se muere. Pobres muchísimo tiempo, ¿cómo metes tanto ahí? Hombre, porque selecciono, o sea, no cuento todo lógicamente... ...nadie puede contar 92 años de vida... ...pero el lector va viendo a Ofelia y a su entorno... ...a su marido, a su hijo, el ambiente en el que se mueve... ...desde eso, desde cuando acaba la guerra... ...que ya tiene 20 años y se casa poco después... ...la vamos viendo cuando luego tiene 25, 35, 45... ...y va subiendo y va haciéndose cada vez más fuerte, más rica, más sofisticada... ...cuando pierde a su marido, cuando pasan muchas cosas... ...hasta que la última escena ella acaba de cumplir los 90, me parece... ...y ya sabe que le queda poco, y le fastidia mucho que le quede poco... ...porque es una persona llena de vida... ...y entonces, para mí es muy bonito ver cómo vas viendo... ...cómo evoluciona una mujer, cómo va convirtiéndose de un gusanito en un dragón. Y todo esto con un toque divertido, que es un poco tu señal de identidad también. Sí, yo procuro que la gente no se aburra leyendo mis novelas... ...me parece que ya que me dan dinero y tiempo para llevarse una novela... ...por lo menos que se lo pasen bien. Que falta nos hace muchas veces. Sí, sí, eso me gusta mucho, ¿ves? Me ha pasado en un par de ocasiones que alguna lectora o algún lector... ...me ha dicho, tu novela me salvó una mala época, por ejemplo... ...o estuve en el hospital y estaba hecho polvo... ...porque no estaba claro lo que iba a pasar... ...y me regalaron la novela y me puse a leerla... ...y conseguí a olvidarme de lo que estaba pasando, ¿no? Y ese tipo de cosas me... Sí, porque es difícil muchas veces, o sea, que conseguirlo tiene mérito. Sí, es bonito pensar que has colaborado en algo... ...a que otra persona sea feliz un rato, ¿no? Y para hacernos felices también te pedimos que sigas escribiendo... ...sice afición y lo estás haciendo. Estoy haciendo de todo, yo siempre estoy escribiendo... ...cuando me dejan, porque por lo que hablábamos... ...y como ahora con el tour este de promoción... ...viajo mucho, que es muy bonito porque conozco mucha gente... ...lo paso muy bien, pero no me da tiempo a escribir... ...entonces pues eso, escribo en el tren, escribo en el avión... ...pero a mí me gusta más escribir en mi casa... ...tranquilamente ahí con todas mis cosas, eso es lo bonito. O sea, tú sacas tu cuadernito de notas y vas tomando... ...y voy a las juntas. Sí, no, yo cojo mi ordenador y escribo... ...y ya está, no pasa nada, luego se repasa, claro... ...se pule, se mejora, pero siempre es más fácil... ...mejorar lo que ya está hecho que escribir de cero. Puedes decir que el eco de la piel lo tenemos ya presentado... ...aquí en Ciudad Real, que contamos con todo este legado. Qué bonito. Pues sí, te siento una orgullosa de ver así todo... ...madre mía, todo lo que me ha hundido. Hace ilusión, sí, sobre todo cuando los veo así juntos... ...por ejemplo aquí, que los ves así, dices... ...cuántas palabras he escrito, ¿no? Sí, cuántas palabras. Mi madre, que era, bueno, sigue siendo, ahora lo hace menos... ...pero cosía muy bien y nos cosía vestidos desde pequeñas... ...y cuando lo ves hecho siempre te parece que no es nada... ...que un vestido sencillito... ...y ella decía, sí, todo parece sencillo pero lleva muchas puntadas... ...y con una novela es eso, parece que una historia... ...pues no tiene mucho mérito, pero lleva muchas palabras. Muchísimas quinientas y pico... Imagínate, 542 páginas esto... ...son muchísimas palabras. Pues el eco de la piel el día nos espera aquí en Ciudad Real... ...con un poco tu esencia que se quedará aquí. Me alegro mucho. Encantada de conocerte. Igualmente, Sofía. Sí, sí, antes leíamos tus novelas y tus libros... ...ahora con más ahínco. Pues de verdad, espero que guste... ...y que si alguien quiere hacerme preguntas o cualquier cosa... ...me puede localizar por Twitter y yo contesto siempre. Qué bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.